hola hola crocheteras y crocheteros bienvenidos a este canal de manualidades la manita feliz el día de hoy vamos a tejer esta bonita pantaloneta a crochet que ustedes la van a poder tejer en las tallas sml y x también le voy a estar dando la medida cuando lleguemos aquí a la entrepierna miren está muy fácil está muy práctica tiene esta terminación acá en la parte de abajo y los materiales ustedes los encuentran acá en su pantalla así que vamos a tejer esta pantaloneta muy práctica muy fácil y muy vendible a crochet bien en este caso para que no nos quede muy abierto el tejido vamos a estar tejiendo con una lana o hilo de el número 2.5 milímetros y vamos a estar tejiendo con un gancho de el número 2 que ustedes lo pueden ver por acá miren aquí tenemos el número 2 y lo primero con lo que vamos a comenzar es tejiendo la parte del elástico en el cual yo le voy a estar dando las medidas cuando ya vayamos avanzando bien no se lo pierdan pero antes también ustedes háganme el favor de suscribirse acá abajito donde dice suscribirse recuérdense que es totalmente gratis y así cuando yo suba un vídeo ustedes van a ser de las primeras personas en estarlo viendo entonces voy a comenzar el tejido de esta manera vamos a hacer el nudo corredizo cuando tengo este nudo corredizo miren qué fácil sólo voy a levantar cuatro cadenitas una dos tres y cuatro ahora les digo porque de estas cuatro cadenitas una cadenita me equivale a un punto bajo y tres cadenitas me equivalen a un punto alto entonces para seguir realizando los siguientes puntos vamos a realizar cargamos el gancho vengo yo y voy a picar en la primera cadena que levanté voy a pasar me van a quedar uno dos tres hilos en el gancho vuelvo a cargar nuestro gancho y voy a pasar sólo por el primer hilito me vuelven a quedar tres y vengo y ahora paso por los dos y cierro nuestro punto alto vamos a repetir cargo nuestro gancho vamos a ir a la parte de abajo donde me van quedando estos dos hilitos o este punto bajo y vamos a picar en él luego pasamos y me quedan tres hilos en el gancho voy a cargar nuevamente paso el primero cargo nuevamente paso los dos y cierro el punto les explico otra vez cargamos nuestro gancho en la parte de abajo nomás quedando estos dos hilitos miren que es un punto bajo que vamos tejiendo también abajo lo pasamos paso por acá voy a cargar el gancho paso sólo el primer hilo que tengo vuelvo a cargar paso los dos al final me quedan dos para cerrar nuestro punto y miren así vamos formando de una vez puntos altos y puntos bajos acá en la parte de abajo valga la redundancia vamos nuevamente cargamos vamos a buscar nuestros dos puntitos en la parte de abajo que ya los tenemos por acá pasamos voy a cargar paso uno paso dos nuevamente y cierro nuestro punto bien de esta manera vamos ir avanzando nosotros en nuestro tejido y bien cuando ya hemos avanzado en nuestro tejido nos tiene que quedar algo así miren yo lo dejo de esta manera porque nos queda miren el elástico que nos queda nos queda más elástico como que nosotros empezamos a tejer con cadenitas y después los puntos entonces miren pues toda la hilera de estos puntos tienen que tener las diferentes medidas ahorita de la cintura para un para una talla normal para una talla s desde acá buscando hasta acá tiene que tener 66 centímetros para una talla l 82 centímetros y para una x tienen que tejer 91 centímetros bien hasta acá todo espero que sea entendible ya cuando llevamos nosotros lo que es la parte de las cadenitas que vamos a ocupar para la circunferencia de nuestra cintura vamos a enderezar nuestro tejido y vamos a cerrar acá en la tercera cadenita bien aquí tenemos la tercera cadena y picamos voy a pasar me deslizo y ya tengo nuestro círculo o circunferencia de nuestra cintura ahora las medidas de la cadera por estas de una vez las vamos a ir haciendo cuando empecemos a tejer vueltas de una vez vamos a ir haciendo los aumentos para que nos ve de el ancho de las caderas y después hasta abajo siguiendo un solo patrón pero ahorita para continuar el punto elástico yo me voy a subir hacia arriba un poco voy a jalar hacia arriba un poco el tejido voy a cargar y voy a pasar acá inmediatamente el primer punto que tengo lo voy a pasar en relieve por el derecho cierro el punto el siguiente punto que encuentre o que sigue lo voy a pasar en relieve por el revés jalándolo de esta manera y tejemos el punto alto el siguiente lo voy a tomar en relieve por el derecho y de esta manera voy a tomar en relieve por el revés el siguiente en relieve por el derecho y el siguiente en relieve por el revés de esta manera vamos a estar trabajando esta primera vuelta un punto en relieve por el derecho uno por el revés uno por el derecho uno por el revés un derecho y un revés y bien miren si yo el tejido lo he comenzado con lo que es un punto por el derecho tengo que venir a terminar con el último acá tomándolo por en relieve por el por el revés o por la parte de atrás vengo y voy a cerrar directamente acá en el primer punto que hice y ya cerré la primera vuelta miren ya tengo nuestra primera vuelta de lo que es el punto elástico para la siguiente vuelta levanto nuevamente un poquito e inmediatamente el primer punto que tengo en relieve por el derecho lo voy a tomar en relieve por el derecho el que tengo en relieve por el revés o por la parte de atrás lo tomamos de la misma manera aquí pasamos y cerramos la vuelta nuevamente el que está por el relieve derecho lo tomamos por el derecho y el que está en relieve por la parte de atrás lo tomamos en relieve por atrás así voy a realizar esta otra vuelta vengo y cierro acá y de esta manera vamos a levantar de 5 a 6 vueltas para realizar el punto pretina o el punto elástico de nuestra pantaloneta en la parte de arriba bien ya cuando tengamos miren esta colita yo la dejo siempre para al finalizar coser acá y que el tejido ya nos quede parejito entonces ya al tener la circunferencia no se olviden que esto de circunferencia acá todo este círculo nos tiene que medir para la talla S 66 para la M 74 para la L 82 y para la X o XL que también vale 91 centímetros de circunferencia ya luego vamos a contar nuestros puntos contamos con los puntos que tenemos acá en todo el círculo y tenemos que tener múltiplos de 3 al tener múltiplos de 3 vamos a contar 3, 3, 3, 3 y 3 vamos a comenzar a aplicar nuestro punto que va a llevar nuestra pantaloneta levantando 1, 2, 3 cadenitas que equivalen a un punto 1 y 2 cadenas de separación vuelvo a cargar el gancho y acá donde mismo bien, un punto en B dejo una cadenita y voy a comenzar acá dejando 1, 2 y en el tercer punto voy a tejer un punto alto solito vuelvo a dejar una cadena de separación y 1, 2 y en el tercer punto voy a realizar otro punto en B 1, 2 y vuelvo a hacer otro punto alto vuelvo a dejar otra cadenita de separación 1, 2 y en el tercer punto alto un punto alto solito un punto alto solito cadenita vuelvo a dejar 1, 2 puntos en el tercero vengo y repetimos el punto en B 1 2 cadenas de separación y acá donde mismo volvemos a tejer otro punto alto miren que fácil vamos a tejer esta vuelta de esta manera y bien, entonces miren si yo comencé tejiendo un punto en B 1, 2 tengo que venir a terminar acá con un punto alto tejo nuestro punto alto dejo la cadenita de separación y vamos acá 1, 2 en la tercera cadena voy a cerrar y ya he cerrado mi primera vuelta miren y nos va a ir quedando el punto de esta manera ustedes lo pueden observar por acá y vamos a repetir esta vuelta durante 6 veces entonces vengo y me deslizo al centro de la B 1, 2, 3, 4, 5 cadenas no se nos olviden que 3 equivale a un punto y 2 que dejamos de separación y vuelvo a tejer este punto acá valga mencionar que durante todo el tejido el punto en B siempre va a llevar entre ellos o entre los dos puntos que forman el punto en B dos cadenitas de separación donde vamos a ir variando va a ser aquí entre el punto en B y el palito que dejamos solito o el punto que tejemos solo entonces acá vamos a repetir 6, 5 veces más esto que es una cadena de separación donde tenemos el punto alto volvemos a tejer nuestro punto alto cadena de separación a donde está el punto en B un punto alto una, dos cadenas de separación y volvemos a tejer nuestro punto alto así vamos a repetir 6 vueltas yo voy a adelantar un poco el tejido hasta donde está la entrepierna y les voy a decir cómo fuimos realizando las demás vueltas bien yo aquí miren de una vez me adelanté desde lo que es la cintura hasta la entrepierna donde dice la división donde vamos a tejer una parte de una pierna y la otra parte de la otra pierna entonces miren pues tomando en cuenta desde el inicio de acá de este punto elástico hasta la vuelta donde tengo la marca esto tiene que tener una medida para una talla S aproximadamente de 30 centímetros y para las demás tallas van a ir sumando 5 centímetros más para la talla M entonces 35 para la L 40 para la XL 45 centímetros ¿y cómo fui realizando los aumentos acá? acá les puedo enseñar para que ustedes vayan observando primero hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas dejando sólo una cadenita de separación entre el punto en B y el punto alto que colocábamos solito luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas ya dejando dos cadenas de separación entre el punto en B y el punto que tejemos solito y ya luego de último 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas ya dejando tres cadenas de separación miren para que esto nos permite nos permita llegar a la entrepierna que ya lo tengo marcado por acá acá ya está marcado donde nosotros vamos tenemos la división ya de una pierna y la siguiente pierna miren contamos cuántos nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos para que nos quede parejo el tejido entonces ahora para hacer una pequeña manga para la pierna vamos a realizar 5 vueltas valga la redundancia en decirles esto primero van a comenzar ustedes tejiendo 6 vueltas de esta manera dejando una cadena de separación y 6 vueltas tejiendo 2 cadenas de separación de ahí el resto de vueltas las van a hacer dejando 3 cadenas de separación no se me vayan a perder en este sentido les repito 6 vueltas dejando una cadena de separación 6 vueltas dejando 2 cadenas de separación y de ahí hasta abajo van a dar las vueltas que sean necesarias hasta llegar a la medida que les di dejando 3 cadenas de separación entonces en este caso yo terminé la vuelta acá y voy a comenzar a realizar la vuelta de lo que es nuestra pierna miren voy a deslizarme voy a levantar 1, 2, 3 cadenas siempre 1, 2 que voy a dejar de separación dejamos las 2 perdón aquí ya volví dejamos las 2 cadenas de separación y vuelvo a picar acá en la misma B y vuelvo a tejer un punto alto voy a dejar 1, 2, 3 cadenas de separación y donde está nuestro punto alto realizamos otro punto alto 1, 2, 3 cadenas de separación tejemos un punto en B 1, 2 cadenas de separación y volvemos por acá miren y de esta manera voy a continuar hasta donde tengo la marca bien acabo de tejer el punto en B y llegué acá en el punto donde tengo la marca voy a dejar 1, 2, 3 cadenas de separación y voy a picar en este punto que tengo acá y voy a picar en el siguiente donde tengo la otra marca también la voy a quitar y miren perdón acá voy a picar y ya tengo por acá y vamos a hacer un punto alto perdón picando los dos lados tengo las 3 cadenas de separación voy a picar este lado que tenía marcado y el siguiente que de la misma manera tengo yo marcado miren acá está donde teníamos la marca voy a agarrar los dos puntos y en él voy a tejer un punto alto para ir formando la siguiente parte de la perdón la parte de la pierna 1, 2 y 3 y vamos nuevamente acá con un punto en B punto alto 1, 2 y otro punto alto por aquí 1 2 y 3 y vamos con otro punto alto solito por acá 1, 2 3 y continuamos con el punto en B luego el punto y luego cerramos en la tercera cadenita de este primer punto en B que realicé bien aquí ya he terminado la primera vuelta ya llegué al punto en B y ya tengo una miren cuando realicemos la siguiente parte de la otra pierna vamos a comenzar de donde ustedes quieran de este punto en B de este punto pero al llegar a este punto que tengo acá igual de la misma manera van a picar en los mismos dos puntos van a realizar el punto alto y van a continuar tejiendo el punto en B y el punto de esta manera yo acá tengo una primera vuelta y voy a darle cuatro vueltas más me voy a deslizar voy a tejer una dos tres cuatro cinco cadenitas siempre vuelvo a picar acá donde mismo y nuestro punto siempre dejando una dos tres cadenas de separación voy a llegar a esta parte y voy a tejer el punto alto que está solito una dos tres cadenas de separación y vamos a tejer nuestro punto en B una dos cadenas de separación y tejemos nuestro punto en B así vamos a continuar cuatro vueltas más bien ya cuando tenemos miren las vueltas de la de la pierna que nosotros queramos ya después realizamos esta de la misma manera pero les voy a terminar esta porque igual es el tejido entonces desde acá voy a comenzar a levantar una dos tres cadenas esto me equivale como un punto y ahorita vamos a realizar una vuelta de puntos altos aquí donde está en el centro de la B un punto nada más donde dejamos las tres cadenas pero donde separación vamos a tejer una dos puntos donde tejemos acá este punto si lo tejemos donde tenemos las tres cadenas de separación tejemos una y dos vamos a tejer los puntos de la B uno acá solo vamos a dejar una cadena vamos a tejer una cadenita volvemos a tejer el siguiente punto de la B perdón volvemos a tejer el siguiente punto de la B donde tenemos las tres cadenas de separación uno y dos miren así voy a realizar esta única vuelta de puntos altos bien cuando ya tengo mi vueltecita de puntos bajos vamos a de puntos altos perdón vamos a unir en la tercera cadena y me desliza y lo que voy a repetir por dos vueltas va a ser lo mismo que realicé acá en la parte de arriba jalando un poco hacia arriba tomando nuestro primer punto en relieve por el derecho y tomando otro punto en relieve por el revés un relieve por el derecho perdón un relieve por el derecho acá y un relieve por el lado de el revés así igual como hicimos el punto pretina le voy a estar realizando dos vueltas a la parte de abajo de la pierna esta no se les olvide que la vamos a tejer igual las mismas vueltas hacemos la vuelta de puntos bajos de puntos altos perdón las dos vueltas de punto elástico en relieve por el derecho y el revés y al final le vamos a hacer una decoración voy a realizar las dos vueltas y regreso ahora bien por acá yo ya he terminado miren con la segunda vuelta del punto elástico para todas las tallas van a utilizar esta técnica de solo una vuelta de puntos altos normales y dos de puntos elásticos voy a cerrar acá en la primera cadena y ahora viene lo que más me gusta solo utilizando los puntos que están en relieve voy a realizar lo siguiente voy a realizar acá en este mismo punto un punto bajo voy a realizar una media vareta sacándola todo al mismo tiempo voy a realizar un punto alto vareta o pilar o punto alto y voy a continuar con un medio punto o media vareta y un punto bajo bien ya tengo ya tengo nuestro primer semi abanico acá abanicos pequeños que estamos realizando voy a buscar el punto que está acá en el otro punto donde están los relieves y solo voy a picar y me voy a deslizar voy a buscar el siguiente punto en relieve y en este punto si voy a comenzar con un punto bajo un medio punto o media vareta un punto alto un medio punto nuevamente y un punto bajo y ya tengo nuestro segundo mini abanico miren vamos a buscar el siguiente punto en relieve y solo me voy a deslizar voy a buscar el siguiente y en el siguiente punto en relieve que está por acá voy a comenzar con un punto bajo un medio punto que voy a realizar un punto alto de esta manera cierramos y hago el punto alto voy a continuar con un medio punto y un punto bajo nuevamente y ya tengo mi tercer semi abanico miren que bonito lo estamos dejando y voy nuevamente a donde tengo el siguiente punto en relieve el punto en relieve vamos a buscar solo me deslizo busco el siguiente punto en relieve y acá comienzo con un punto bajo un medio punto un punto alto que cerramos acá y un medio punto y un punto bajo vamos al siguiente punto en relieve me deslizo y vamos al siguiente y repito lo mismo y de esta manera nos va a ir quedando esta bonita orilla miren solo trabajando los puntos que tenemos en relieve lo voy a terminar y regreso con ustedes bien y miren el resultado acá en la parte de abajo nos va a dar este diseño y ahora vamos y tejemos desde acá en esta otra parte de la siguiente pierna miren como nos queda el resultado ya tejiendo las dos partes de nuestra pierna y bien siguiendo el paso a paso ustedes van a tener este bonito resultado miren que bonito nos queda el diseño acá en la parte de abajo tenemos este listón que le colocamos acá con cadenitas y está la verdad súper fácil esta bonita pantaloneta que ustedes van a poder tejer súper fácil y venderla también súper fácil así que si les gustó el vídeo como siempre yo les pido que se suscriban al canal acá abajito parte de abajo del vídeo y también ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales así que yo me despido y las espero en el próximo videotutorial chao